La Biblia Isai Lopu, Ope Mare Diabo Isai Lopu, Isai Lopu, Ope Sema Isai Lopu, Aja Miukonye Mama Sentiu Kilekwewe Nida Swim Isai Lopu, Aja Miukai Kerebe Nida Mot Aja Miukaiгрayze Isai LopuChlapen Mare Le Mal-sutta Mare Le Mal-sutta 19,307 Cetirun Isai Lopu, Opeан Isai Lopu, Sarif Ea Lopu D pied Ea Peamu, Naon Nopu Dقد y 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 Chiffiro de las Iseras De la esa biblia Chiff Toy Chiff animada Chiff Ramos Chiff norma ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aforza! y 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 el vantanon. Agungu. 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 Y el vantanon. Y el vantanon. Uyeyea Yadiyo. Baba o. Uyeyea Yadiyo vopie. Uyeyea Yadiyo vopan. Uyeyea Yadiyo vopta. Baba o. Sa men o. Y el vantanon. Amandana Ad호yanan. Iyeyewa. Iyer. Y Jah Tufu youtamadeiyo. Iyan Sahwenike. O. Uyeyeh. Ma, nga T cre XV. Uyeyey Sadiyo voppa. Uyeyeyes. Ma, na, na, na. Y el vantanon de. Ma, na, na. Ele t on sapiné la main. M&M& y Peña en la Romana M&M& y Vamos a darse a la mano M&M& y Vamos a darse la imagen M&M& Y Me dice el asesorado A gogeo papas Me dice el asesorado A gogeo papas Ahora ella no es grave Adunco a ganar a ver Pero bien Heyo deepening Amo hay俊uroticia Elada y yo no kumagueto Kua aidi koroh Nyo wa pae wae No y Guinini nowe maneo Y ma kwejaw atyobwa jawa now kwe gawagayi Y reme makame jaw aba o Y jeme makame jaw aba o Ame vege vele o Ypapa raah Mi anhyanak m'idez dró Mi anhyanak m'idez dró ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y DJ Waweseo DJ Yano Rota Kona A Vijen no se quen yo ladao A Vijen no se quen yo wato Kwaya Waweseo Kiki Awewo Mamepeo Muma mepe Nuyanko podo Kiki Awewo Mamepe Muma mepe Nuyanko podo Toma izi Toma izi yo Bihande mi suces fuma Kiki Awewo Igari e pa mekijemen DJ Waweseo Megi yuwa rene Inado me minuwezi Me minuwezi Kwaya Waweseo Kiki Awewo Kiki Awewo Kiki Awewo Kwaya Waweseo Kwaya Waweseo Kriyakwa Waweseo Kriyakwa Waweseo Who have love for the children And for the husband Who patience To see the betterness Of the children This song belongs to you Rejoice and dance with this song Cause you merit it Kiki Awewo Kiki Awewo Tudie en kuderema, utagase, evenuele, yewuse, nuse Iga yuevi no makbala, wawonu, yopo, wwekoyi Anyewanewa, baby, kuwakon, yopo, wwekoyi Iga wewo, mawebeo, umawebe, tuya kopoto Iga wewo, mawebe, kuwakon, yopo, wwekoyi Iga wewo, mawebe, kuwakon, yopo, wwekoyi Iga wewo, mawebe, kuwakon, yopo, wwekoyi Iga wewo, mawewe, kuwakon, yopo, wwekoyi Iga wewo, mawewe, kuwakon, yopo, wwekoyi Iga wewo, mawebe, kuwakon, yopo, wwekoyi Iga wewo, mawewe, kuwakon, yopo, wwekoyi ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.